Por noveno año consecutivo, en un ambiente de adoración, declarado Cielos Abiertos y Bendición para Honduras, se desarrolló el evento Adorador en 2017. Solo a él, con el suspicio del diario Leraldo, más de 10.000 personas, provenientes de las ciudades capital interior del país y diferentes nacionalidades de Latinoamérica, se congregaron en el Estadio Héctor Chochi Sosa, para disfrutar la participación de ministros de Dios como Paul Wilbur, la banda United Pursuit de Estados Unidos, Conquistando Fronteras de México y Marco Brunet desde Argentina, Julio Melgar de Guatemala y Nuestro Legado Ebenezer de Honduras, quienes con su talento musical estremecieron y motivaron a los asistentes a proclamar mejores tiempos para la nación catracha. La cita también reunió a un equipo de mil danzadores de los ministerios de alabanza de las iglesias asistentes, de igual manera, fueron 500 personas que formaron parte del coro de voces, los cuales añadieron un toque especial a la noche musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!